La vía principal del centro poblado de Las Mercedes se cuartió. La calle se partió sin ninguna explicación lo que preocupa a los moradores. Denise Pacheco, moradora del sitio, contó al micrófono de Radio Macarena esta situación, la cual identificaron cuando un vecino tuvo un accidente en el sitio. Se cayó de la moto, él se acentó ahí en ese hueco, ahí están los pedazos de la moto y se ha quebrado el piecito, está bien golpeado. Porque él dice que venían los carros y alumbraban, él no se dio cuenta y cuando cayó era que estaba roto, se dio cuenta. Más de 30 familias están preocupadas debido a esta fisura registrada en la mitad de la vía. Sin embargo, esta recorre diferentes casas, lo cual ha generado más fisuras incluso en la infraestructura de las viviendas. Solicitan con carácter de urgente que las autoridades intervengan debido a que la lluvia podría registrar mayor socavón y una afectación la cual no quieren que se registre. La preocupación gira en torno a que las viviendas puedan asentarse y generar fisuras en las mismas. Que las casas de aquí, de esta parte, de aquí se va a ir, hay más o menos como unas 15 familias que están en riesgo, que nos preocupa a nosotros es el ser humano, porque una vez que se vaya perdemos todo, porque es bastante la parte que está atrizado, desde donde el doctor Walter Yanangómez hasta allá, hasta donde los señores Torres. Entonces, es una fisura bien larga y yo pienso que estamos en un grave problema, porque somos hartos vecinales que vivimos aquí, y que nos traten a echar una mano, pues ayudarnos, porque el invierno se nos está todavía enterito. Parte de la preocupación es que la vía ceda y queden incomunicados los habitantes de los 18 recintos aledaños del lugar. Nosotros aquí lo que producimos nosotros es ganadería, la leche, el procesado, el queso, los productos lácteos. Se afecta al ser humano, no es solo eso, es en el tema de producción, porque esta vía es de conectividad a los recintos. Las Mercedes es una parte central, la matriz, la que conecta con los recintos. Una de las preocupaciones es si el sistema de alcantarillado está comprometido o fue la causa de esta ruptura, y posible socavón, indicó Manuel Chambra, morador del sector. Por aquí pasa la alcantarilla de aguas lluvias, mire, como que sigue la grieta, sigue justamente por donde pasan las aguas lluvias, aguas hervidas, más o menos pasa por el mismo hoyo. Entonces, veo que no sé si de pronto esté afectando esa parte, alguna tubería se rompió también. Personal del Cuerpo de Bomberos y expertos del municipio y prefectura acudieron al lugar para realizar una evaluación primaria y tomar acciones emergentes, indicó vía telefónica Hugo Parra, jefe del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. Se hizo una evaluación con técnicos de EPECONS y de MAPA de Santo Domingo, en los cuales nos indicaron que se podía proceder a tapar un poco esta brecha o este socavón, debido a que por la noche puede ocurrir lluvias fuertes y por ende podría seguirse perforando. Adicional a esto, se procedió por parte de la Junta de Aguas del sitio, con la autorización del puesto de mando que se activó en ese momento, procedió a escarbar para poder cambiar la tubería. Se cambió el tramo de tubería, pero se descartó de paso de que sea provocado por el tubo, por este tubo roto. Al momento que se dio ese movimiento en la carretera, se rompió el tubo, más no antes. Personal de gestión de riesgos acudió al sitio y presentará un informe el próximo lunes en el que se determine si es un flujo de masas o daño causado por alcantarillado. Para Ciudad al Día, informó Patricio Aguas Castelo.